Que desesperación Que ahora me mandaron a mi Comprar un regalo Con tarjeta Que es el CCV CV, código Lo más que busco, no lo encuentro CCV, código da Vinci Encima nadie me lo coge Que coño será Te juro Que no lo encuentro A ver, a ver No Esto es la pagina Esto es el capítulo Esto de no leer ¿Dónde estará el código, macho? Si yo cuando me regalaron el libro Me dijeron, con este libro vas a descubrir el verdadero código Y cuando necesito No hay que no encuentre Esto es una mierda Seguro que quieren que se fomente la cultura Mira, mira Un dibujito No ha pintado mal este hombre Libro Al final el libro no va a estar tan mal Joder Te da de puta madre Tremendo 500 páginas sin ningún código Y yo sin pagarlo Y nadie me habla, macho Nadie me... Nadie me... Nadie me responde ¿Por qué Estamos en la edad? ¿Por qué tienes? Ojo, ojo Ojo que lo tenemos Sí Nada, tío Estoy mirando y no lo encuentro ¿Qué es el CCV? Sí, sí, tío Llego, pago Y me dice ¿El CCV? ¿De verdad? No lo sabes Esto es una mierda, tío Nada, a ver Pues seguiré buscando No sé Espero que no se me vaya, güey Hasta luego, tío Nos vemos mañana La mierda Aquí nadie sabe Qué coño es el CCV 55 274 Nada, tío Anda, mira Más dibujitos Bueno No sé Curioso Al final no va a estar tan mal esto Ya hacían que los libros Tienen esa cosilla Que te llama la atención El polvo Cuando lo cofes y dices ¿Cuántos años llevas aquí, muchacho? No, la verdad Nada Yo con esto no lo encuentro No sé qué hacer Con lo feliz que era yo Cuando no salía de los reyes Y eran los padres Solo habría ceganas No los pensabas Y después de pensarlo Llegas a apagarlo Y te pasa esto Esto no hay quien lo entienda Nada, tío Que no sé No sé dónde coño está El CCV ¿Tú lo sabes? ¡Eh! Diga Sí, tío El CCV ¿Tú lo sabes? Dime que sí Menos mal, tío Masáqueda puro ¿Qué es? Código de la tarjeta Pero eso es muy largo ¿Por detrás? Esas cosillas no, guarrón Ah, que está por detrás de la tarjeta Lo voy a buscar Muchas gracias Bueno, ya que es el de estar Por lo menos voy a terminar mi libro Gracias Gracias